Liturgia de las Horas Martes de la séptima semana del tiempo ordinario Tercera semana de salterio 25 de febrero, oficio de lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle Himno Alabemos a Dios que en su palabra nos revela El designio salvador y digamos en súplica confiada Renuévame por dentro mi Señor No cerremos el alma a su llamada Ni dejemos que arraigue el desamor Aunque dura en la lucha Su palabra será bálsamo suave en el dolor Caminemos los días de esta vida Como tiempo de Dios y de oración Él es fiel a la alianza prometida Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios Tú dijiste, Jesús, que eras camino Para llegar al Padre sin temor Concédenos la gracia de tu Espíritu Que nos lleve al encuentro del Señor Amén Salmodia Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa Se disipan ellos Como se derrite la cera ante el fuego Así perecen los impíos ante Dios En cambio, los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantada Dios tocada en su honor Alfombrada el camino del que avanza por el desierto Su nombre es el Señor Alegraos en su presencia Padre de huérfanos, protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto La tierra tembló El cielo destiló ante Dios El Dios del Sinaí Ante Dios El Dios de Israel Derramaste en tu heredad Oh Dios, una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte El Señor pronuncia un oráculo Millares pregonan la alegre noticia Los reyes, los ejércitos van huyendo Van huyendo Las mujeres reparten el botín Mientras reposabais en los apriscos Las alas de la paloma se cubrieron de plata El oro destellaba en su plumaje Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes La nieve bajaba sobre el monte umbrío Las montañas de Bazán son altísimas Las montañas de Bazán son escarpadas ¿Por qué tenéis envidia a montañas escarpadas Del monte escogido por Dios para habitar Morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles Dios marcha del Sinaí al santuario Subiste a la cumbre llevando cautivos Te dieron tributo de hombres Incluso los que se resistían A que el Señor Dios tuviera una morada Bendito el Señor cada día Dios lleva nuestras cargas En nuestra salvación Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte Dios aplasta las cabezas de sus enemigos Los cráneos de los marivados Contumaces Dice el Señor Los traeré desde Bazán Los traeré desde el fondo del mar Teñirás tus pies en la sangre del enemigo Y los perros la lamerán con sus lenguas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte Rey de la tierra, cantad a Dios Tocad para el Señor Aparece tu cortejo, oh Dios El cortejo de mi Dios De mi Rey hacia el santuario Al frente marchan los cantores Los últimos los tocadores de arpa En medio las muchachas van tocando panderos En el bullicio de la fiesta bendecida Dios Al Señor estirpe de Israel Va adelante Benjamín el más pequeño Los príncipes de Judá con sus trocteles Los príncipes de Zabulón Los príncipes de Neftalí Oh Dios, despliega tu poder Tu poder, oh Dios Que actúa en favor nuestro A tu templo de Jerusalén Traiga al rey su tributo Reprime a la fiera del cañaveral Al tropel de los toros A los novillos de los pueblos Que se te rindan con lingote de plata Dispersa las naciones belicosas Lleguen los magnates de Egipto Etiopía, extienda sus manos a Dios Reyes de la tierra cantada Dios Tocad para el Señor Que avanza por los cielos Los cielos antiquísimos Que lanza su voz Su voz poderosa Reconoced el poder de Dios Sobre Israel resplandece su majestad Y su poder sobre las nubes Desde el santuario Dios impone reverencia Es el Dios de Israel Quien da fuerza y poder a su pueblo Dios sea bendito Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reyes de la tierra Cantad a Dios Tocad para el Señor Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo De la segunda carta a los corintios Hermanos, cuando llegué a Troade Para predicar el Evangelio de Cristo No obstante encontrar una gran oportunidad Para la causa del Señor No tuve punto de reposo en mi espíritu Porque no encontré allí a Tito, mi hermano Así que me despedí de ellos Y partí para Macedonia Gracias sean dadas a Dios Que en todo tiempo nos llevan El cortejo triunfal de Cristo Y que por medio de nosotros Se extiende por todas partes Como un perfume El conocimiento de Cristo Pues somos perfume de incienso Entre los que van camino de salvación Y entre los que van camino de perdición Perfume que proviene de Cristo Y es ofrecido a Dios Para unos somos olor Que conduce indefectiblemente a la muerte Para otros somos olor Que lleva directamente a la vida Y para tal empresa ¿Quién tiene la capacidad suficiente? Nosotros no somos como muchos de esos Que trafican con la palabra de Dios Nosotros hablamos en presencia de Dios Por la causa de Cristo Como hablan los sinceros Como hablan los que se ajustan al querer de Dios Volvemos otra vez con esos elogios A hacer nuestra propia recomendación ¿O es que nos hacen falta como algunos Cartas de recomendación para vosotros de vuestra parte? Nuestra carta de recomendación Soy vosotros mismos Carta escrita en nuestros corazones Conocida y leída por todos los hombres Todo el mundo lo sabe Que sois carta de Cristo Redactada por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu de Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas Que son vuestros corazones de carne Esta confianza y seguridad La tenemos ante Dios Por medio de Cristo No es que por nosotros mismos Tengamos capacidad Para atribuirnos algo a nuestra cuenta Como proveniente de nosotros Sino que nuestra capacidad viene de Dios Él nos capacitó para ser ministros De la nueva alianza Alianza fundada No en la letra Sino en el Espíritu Pues la letra mata Pero el Espíritu Pero el Espíritu da vida Por medio de Cristo Tenemos confianza y seguridad ante Dios Él nos capacitó para ser ministros De la nueva alianza La cual está fundada No en la letra Sino en el Espíritu No es que por nosotros mismos Tengamos capacidad Para atribuirnos algo a nuestra cuenta Como proveniente de nosotros Sino que nuestra capacidad viene de Dios Él nos capacitó para ser ministros De la nueva alianza La cual está fundada No en la letra Sino en el Espíritu Del comentario de Santo Tomás de Aquino Presbítero Sobre el Evangelio de San Juan Cristo en persona es el camino Por esto dice Yo soy el camino Lo cual tiene una explicación muy verdadera Ya que por medio de él Tenemos acceso al Padre Más como este camino No dista de su término Sino que está unido a él Añade La verdad y la vida Y así Él mismo es a la vez El camino Y su término Es el camino Según Su humanidad El término Según Su divinidad En este sentido En cuanto hombre dice Yo soy el camino En cuanto Dios Añade La verdad y la vida Dos expresiones Que indican adecuadamente El camino De El término De este camino Efectivamente El término De este camino Es la satisfacción Del deseo humano Y el hombre Desea principalmente Dos cosas En primer lugar El conocimiento De la verdad Lo cual Es algo específico Suyo En segundo lugar La prolongación De su existencia Lo cual le es común Con los demás seres Ahora bien Cristo es el camino Para llegar al conocimiento De la verdad Con todo Y que Él mismo En persona Es la verdad Enséñame Señor Tu camino Para que Siga tu verdad Cristo es Así mismo El camino Para llegar A la vida Con todo Y que Él mismo En persona Es la vida Me enseñarás El sendero De la vida Por esto El evangelista Identifica El término De este camino Con las nociones De verdad Y vida Que ya antes Ha aplicado A Cristo En primer lugar Afirma Que Él Es la vida Al decir Que Él Era la fuente De la vida En segundo lugar Afirma Que es la verdad Cuando dice Que era la luz Para los hombres Ya que luz Y verdad Significan Lo mismo Si buscas Pues Por donde Has de ir Acoge En ti A Cristo Porque Él es El camino Este es El camino Caminar Por Él Y San Agustín Dice Camina A través Del hombre Y llegarás A Dios Es mejor Andar Por el camino Aunque sea Cojeando Que caminar Rápidamente Fuera Del camino Porque El que va Cojeando Por el camino Aunque adelante Poco se va Acercando Al término Pero el que anda Fuera del camino Cuanto más Corre Tanto más Se va Alejando Del término Si buscas A donde Has de ir Adhiérete A Cristo Porque Él es La verdad A la que Deseamos Llegar Mi paladar Repasa La verdad Si buscas Donde Has de quedarte Adhiérete A Cristo Porque Él es La vida Quien me Alcanza Encuentra La vida Y obtiene El favor Del Señor Adhiérete Pues A Cristo Si quieres Vivir Seguro Es imposible Que te Desvíes Porque Él es El camino Por esto Los que A Él Se adhieren No van Descaminados Sino que Van Por el camino Recto Tampoco Pueden Verse Engañados Ya que Él es La verdad Y enseña La verdad Completa Pues Dice Yo para Esto Nací Y para Esto Viní al Mundo Para Declarar Como testigo En favor De la verdad Tampoco Pueden Verse Decepcionados Ya que Él Es la vida Y dador De vida Tal como Dice Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia El Señor Cambió la suerte De Job Y duplicó Todas sus Posiciones Y vinieron A visitarlos Sus hermanos El Señor Bendijo La nueva Situación De Job Más Aún Que La anterior Fiel Es Dios Para no Permitir Que Seáis Tentados Más Allá De lo Que Podéis Por el Contrario Él Dispondrá Con la Misma Tentación El buen Resultado De poder Resistirla El Señor Bendijo La nueva Situación De Job Más Aún Que la Anterior Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que la Constante Meditación De tu Doctrina Nos impulse A hablar Y actuar Siempre Según Tu Voluntad Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Y Reina Contigo En la Unidad Del Espíritu Santo Y Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Adiós 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 Adiós